Hola, te queremos contar qué necesitas para poder viajar seguro en tiempos de pandemia. Entonces, ¿qué necesitas para viajar? Necesitas obtener dos permisos. El primero es el permiso de desplazamiento interregional. Este permiso te habilita para hacer viajes entre comunas que están en fase 3, 4 o 5 del plan paso a paso del gobierno. Es un permiso para ida y regreso, sin límites de tiempo, y te permite pernoctar en hoteles, cabañas o diferentes lugares de turismo. Este permiso se obtiene en www.comisariadictual.cl. Es individual y tienes que sacarlo dentro de las 24 horas previas al inicio del viaje. El otro documento que necesitas es el pasaporte sanitario. El pasaporte sanitario tiene una vigencia de 24 horas y se puede sacar por grupo. Este se obtiene en www.c19.cl. Es importante que obtengas estos dos permisos, ya que serán requeridos por la entidad fiscalizadora si encuentras un control en la carretera. Si en tu viaje, entre el origen y el destino, tienes que atravesar por comunas que están en fase 1 o 2, estos permisos te lo permiten, pero no puedes descender en estas comunas. Solo puedes parar en estaciones de servicio o hacer transformos. En resumen, antes de viajar, verifica que tu comuna de origen y la de destino se encuentren en fase 3, 4 o 5 del Plan Paso a Paso del Gobierno. Obtén el permiso de traslado interregional y el pasaporte sanitario. Recuerda que estos permisos no te permiten viajar en horarios de toque de queda ni atravesar cordones sanitarios. Nuestra comuna y nuestro lodge son un destino seguro. Te invitamos a viajar en forma responsable. Un turista seguro es un turista feliz. Te esperamos.